Por correo electrónico están circulando las copias de una factura que aparece a nombre del candidato a la alcaldía de Cartagena, Manolo Duque, en los que la empresa Aguas de Cartagena canceló unas pautas publicitarias. Esto, según el correo electrónico, podría ser una causante de inhabilidad para ejercer el cargo a la alcaldía mayor de la ciudad, porque Aguas de Cartagena es una empresa de economía mixta, es decir, que funciona con capital del Estado. El concejal Pastor Jaramillo asegura que es un tema del cual no se tiene certeza, pero que el candidato debe evaluarlo con su equipo de asesores. El día de ayer, a mi correo, y creo que al correo de mucha gente en la ciudad, llegaron unos documentos, efectivamente, del señor Manolo Duque, creo que una pauta publicitaria con Aguas de Cartagena. No puedo dar certeza de que eso sea absolutamente cierto, lo único es que es una información que llegó, y que obviamente tiende a generar dudas, porque las personas que aspiran hoy a la alcaldía de Cartagena, lo adecuado según la norma, según la ley 617 del 2000, artículo 37, es que no tengan ningún tipo de negocio con entidades públicas en el año anterior a la elección. Entonces yo creo que, desde luego, eso genera muchas dudas en la ciudadanía, y es algo que él tendrá que resolver con sus asesores, me imagino, y con su militancia, para ver qué decisión toman al respecto. El concejal, desde el ámbito jurídico, explicó también que la competencia en ese caso es del Consejo Nacional Electoral, y que deben ser ellos quienes investiguen y determinen si existe o no la inhabilidad de los candidatos que aspiran a los cargos públicos. Hoy, en ese caso, lo que tengo entendido como abogado es que esos temas son de competencia del Consejo Nacional Electoral, que en la autoridad investida en la materia para investigar si un candidato inscrito posee o no una inhabilidad. Obviamente, lo más adecuado para la ciudad es que ningún candidato tenga ese tipo de limitaciones.